Familia querida, Dios les bendiga y les cualgue. El tema del devocional de esta mañana, una experiencia sobrenatural. La lectura, Daniel 10, del 1 al 9. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí como un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del río y de aquel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de verilo, y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El tema de hoy, una experiencia sobrenatural, y esas palabras describen lo que sucedió cuando Daniel, quien ya para este tiempo quizás tenía algunos 90 años, él había durado 70 años en Babilonia, en el cautiverio de Babilonia, y allí en medio de la cautividad, la gracia de Dios fue tan grande sobre él, que siempre fue escogido por diversos reyes, como el segundo en el reino después del rey. ¿Qué gracia tiene nuestro Dios, que aún en medio de la dificultad hace que la luz de sus rostros resplandezca sobre sus hijos? Y es allí, en la oscuridad, donde la luz del Señor hace más falta. Dice la palabra de Dios que este hombre, de casi 90 años de edad, oró y ayunó durante 21 días continuo. Y ese ayuno, esa intercesión profunda, esa oración, tuvo un efecto enorme. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, y descendió un ángel espectacular, que Daniel lo describe con gran detalle. ¿Quién es este ángel tan glorioso? Hay una coincidencia espectacular, increíble, con el ángel que se apareció a Juan en la isla de Patmos, que no era otro que el mismo Hijo de Dios, aquel cuyos sonidos son como el estruendo de una multitud cuando habla, que sus pies son como color de bronce resplandeciente, que sus ojos parecen antorchas de fuego, y su rostro parece un relámpago. No es otro que el Hijo de Dios. El poder de la oración no ha cambiado hoy en día. Cuando los hombres y las mujeres de Dios persisten en oración, en ayuno, Él esperó durante 21 días. No desmayó. Y los cielos fueron abiertos. Lo mismo sucede si tú y yo, nuestra alabanza es más sublime, nuestra oración más profunda, y nuestras palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, cuando la acompañamos del ayuno y la oración. El verso 7 dice, Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Vemos también que de igual manera, la reacción de Daniel, fue la misma que la de Juan, cuando se encontró con el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida, sin importar los tiempos, Daniel cuando era un jovencito, se distingue porque dice, y él dispuso en su corazón, no contaminarse siendo un jovencito. Ahora, ya un ancianito, en el ocaso de sus días, seguía siendo el mismo guerrero, el mismo hombre de oración. Recuerdo que mi madre, aún en medio del Alzheimer, muchas veces se olvidaba, de los nombres y los rostros de su hijo, no llegaba a reconocer los doce hijos que Dios le dio, pero nunca se olvidó, del Dios, que la formó, del Dios que siempre le sirvió, y siempre hasta el final de sus días, partió de este mundo con una alabanza, y con una oración en sus labios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Buenos días familia, gloria a Dios, Dios te bendiga grandemente en esta mañana, leyendo estos pasajes, viendo la actitud de Daniel, que siempre confió en su Dios, no importaron los títulos, no importaron los rangos que ocupó, no importó la vejez que ya tenía, 85 años, él siguió con ese mismo vigor, con esa misma fe, confiando en Dios, y dándole toda la gloria a él, gloria al Señor, y es hermoso ver, y retrato también a David, que desde pequeño, confió en el Señor, desde pequeño, sabía que era Dios que lo guardaba, y lo ayudaba, y escaló posiciones, y siguió confiando en Dios, y dándole toda la gloria al Señor, y es que cuando le damos la gloria al Señor, Él nos acompaña, nos guía, y nos exalta, y nos defiende, y confiar en Dios significa, buscar su presencia en oración, y eso fue lo que mostró Daniel, siempre esa actitud de buscar a Dios en oración, y vimos su respaldo que tuvo, siempre cuando Dios, cuando lo tiraron, en el foso de los leones, y en esta visión que tuvo, dice la palabra del Señor, que los que estaban con Él, en este momento, salieron huyendo, no vieron esa, nada más sintieron el poder, la presencia de Dios, y salieron huyendo desfavoridos, y es que la presencia de Dios, hace temblar, y hace cambiar el hombre, bendecidos el nombre del Señor, que hoy la presencia del Señor, nos haga cambiar, temblar, gloria al Señor, Dios te bendiga, y Dios te guarde, el Señor, desde pequeño, sabía que era Dios, que lo guardaba, y lo ayudaba, y escaló posiciones, y siguió confiando en Dios, y dándole toda la gloria al Señor, y es que cuando le damos la gloria al Señor, Él nos acompaña, nos guía, y nos exalta, y nos defiende, y confiar en Dios, significa buscar su presencia, en oración, y eso fue lo que mostró Daniel, siempre, esa actitud de buscar a Dios, en oración, y dimos su respaldo, que tuvo, siempre, cuando Dios, cuando lo tiraron, en el foso de los leones, y en esta visión, que tuvo, dice la palabra del Señor, que los que estaban con Él, en este momento, salieron huyendo, no vieron esa, nada más sintieron el poder, la presencia de Dios, y salieron huyendo, desfavoridos, y, y es que la presencia de Dios, hace temblar, y hace cambiar el hombre, bendecidos el nombre del Señor, que hoy la presencia del Señor, nos haga cambiar, temblar, gloria al Señor, Dios te bendiga, y Dios te guarde, bendecidos el nombre del Señor, que hoy la presencia del Señor, nos haga cambiar, temblar, gloria al Señor, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y Dios te guarde, y Dios te guarde,